¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de Juegos y Estrategias. El día de hoy está un gran amigo, campeón nacional por cierto, Diego, quien va a armar el cubo Rubik. Y es el vídeo que tratamos el día de hoy, cómo armar un cubo Rubik de una manera muy sencilla y fácilmente. Vamos a comenzar. Buen día, mi nombre es Diego y yo les voy a enseñar cómo armar el cubo de Rubik 3x3. Muy bien, primero que nada vamos a conocer nuestro cubo Rubik. Nuestro cubo Rubik está conformado por varios tipos de piezas. Los primeros son los centros, que son los que tenemos en el centro, que son piezas de un solo color. Cabe aclarar que estos centros siempre se van a encontrar en una determinada posición. El color blanco siempre va a ir opuesto al color amarillo. El color rojo siempre va a ir opuesto al color naranja. Y el color azul siempre va a ir opuesto al color verde. Después vamos a encontrar las piezas llamadas aristas. ¿Qué son estas piezas que podemos encontrar aquí entre centros? Estas aristas tienen dos colores. Y sus colores siempre van a ser los mismos para una determinada pieza. Por ejemplo, vamos a tener la arista rojo verde, la arista verde naranja, la arista naranja blanco, la arista azul naranja. Y estas aristas siempre van a ser únicas y van a ir en una determinada posición. Es decir, nunca vamos a encontrar nosotros dos aristas naranja azul. Y también esta arista nunca va a cambiar de color. Siempre va a tener el azul consigo. Después vamos a encontrar las esquinas. Nuestro cubo tiene ocho esquinas. Estas esquinas tienen tres colores que determinan la esquina. Tenemos la esquina amarillo naranja azul. Tenemos la esquina verde rojo amarillo. Tenemos la esquina verde rojo blanco. Y así con todas las demás esquinas. Estas esquinas igual van a tener una posición determinada. Y siempre van a tener colores determinados. Porque cabe aclarar que los centros nunca se van a mover. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí con el armado de nuestro cubo Rubik. Por el método principiantes. Este método principiantes consiste en una serie de pasos. Que vamos a ir siguiendo de manera metódica. Para poder armar nuestro cubo de Rubik. Y este método consiste en armar nuestro cubo por niveles. Primero el nivel uno. O el nivel de abajo. Luego el nivel central. Y por último el nivel superior. Paso uno. Vamos a posicionar nuestro cubo de Rubik. Rubik con la cara blanca viendo hacia abajo. Y la cara amarilla viendo hacia arriba. Y lo primero que vamos a hacer es poner todas las aristas blancas en esta cara superior. Formando una cruz con el centro amarillo. En este caso vamos a buscar nuestras aristas blancas. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos la tercera. Y por último la cuarta. Ahorita no nos interesa los colores que tengan. Simplemente vamos a centrarnos en que son aristas blancas. Y vamos a subirlas a este nivel. Aquí es de intuición. Entonces no se preocupen si no les sale a la primera. Muy bien. Vamos a empezar por esta arista. Queremos subir esta arista hacia la cara superior. Entonces el movimiento que tenemos que hacer es un giro de esta cara. De manera que la arista blanca que estaba aquí pasó a esta cara superior. Muy bien. Ya tenemos una arista. De las cuatro que necesitamos. Continuamos con esta arista. Esta arista tenemos que llevarla acá. El movimiento que tenemos que hacer es girar esta cara para subir esta arista a nuestra cara superior. Y ya tenemos dos aristas blancas posicionadas. Nos faltan otras dos. Vamos a buscar la siguiente que está aquí. Es esta arista. Y siguiendo con la misma lógica vamos a subir esta arista por este lado. De esta manera. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un caso como este. En el que queremos subir nuestra arista. Pero ya tenemos una arista posicionada en el lugar en el que queremos que quede. Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer un giro previo de la cara superior. De esta manera. Para que nosotros al momento de girar esta cara. No nos llevemos, no destrocemos lo que ya tenemos hecho. Si lo hiciéramos de esta manera. Pondríamos la cara. Pero estaríamos rompiendo las dos que ya tendríamos. Entonces al momento de nosotros hacer nuestro giro previo. Ya podemos introducir esta arista. Y así tenemos tres aristas arriba. Que es lo que nos interesa. Muy bien. Continuemos con la cruz blanca. Tenemos que buscar la otra arista. Que ya no la vemos en este nivel. Ya no la vemos en el nivel de en medio. Y no está arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarla en la cara de abajo. Y como podremos ver se encuentra en esta parte. Y vamos a aprovechar para ver ahora qué es lo que sucede cuando nuestra arista está en esta cara. Que en este caso sería esta arista. Cuando tenemos la arista acá abajo. Muy fácil. Lo único que tenemos que hacer va a ser girar toda esta cara. Para llevarla arriba. Como pudieron observar. Pero aquí si se fijan. Rompimos las aristas blancas que ya teníamos. Por lo tanto recordemos. Tenemos que hacer un giro previo. En este caso. Estas piezas no están acomodadas. Por lo tanto. Yo puedo ponerlas. De manera que se me descompongan. De que se me desordenen. No hay tanto problema. Y ahora sí. Puedo girar esta arista. Sigan conmigo. Es esta arista. Un giro. Dos giros. Y así ya tenemos nuestras cuatro aristas blancas en la cara amarilla formando una cruz. Y recuerden que siempre en todo momento. Para que se les facilite. Debemos tener la cara blanca viendo hacia abajo. Continuemos con el siguiente paso. El paso dos. Que va a ser. Ahora estas aristas blancas. Bajarlas. Llevarlas a esta cara. Con su centro blanco. De manera que nos forme una cruz blanca. Y también vamos a aprovechar para alinear estas aristas con su centro. Porque como les dije al principio. Los centros no se van a mover. Ok. Entonces vamos a empezar arista por arista. Por ejemplo. Esta arista verde. Que ya tenemos. Que tenemos arista blanco verde. Tenemos que alinearla. O buscar que quede alineada con su centro. Como en este caso. Queremos que quede verde con su centro verde. Para de esta manera. Lo único que tenemos que hacer. Es hacer un doble giro de nuestra cara. Uno. Dos. Y así como podrán observar. Nos queda alineado. Blanco blanco. Verde verde. Muy bien. Vamos a continuar. Con las siguientes aristas. Ahora continuemos. Con esta arista. Rojo blanco. Queremos que este rojo. Quede alineado con el centro rojo. Como podemos ver aquí. No está alineado. Entonces. Hagamos un giro. De la cara superior. Para ver si queda alineado. En este caso. Queda rojo azul. Sigue sin quedar alineado. Hagamos otro giro. Y ahora en este caso. Nos queda alineado. El centro rojo. Con la arista roja. Que es lo que nosotros buscamos. Una vez que ya lo tenemos alineado. Hacemos un doble giro de nuestra cara. Un giro. Dos giro. De esta manera. Nos queda alineado. El centro blanco. Con la arista blanca. Y la arista roja. Con el centro rojo. Y no nos tenemos que preocupar. Por las otras aristas. Que ya hemos bajado. Porque. Como podremos ver. No se van a mover. Entonces. Nosotros podemos seguir. Con nuestras siguientes aristas. Con tranquilidad. Continuemos con la arista. Naranja blanco. En este caso. Igual. Tenemos que alinearla. A su centro naranja. Aquí es naranja verde. No está alineado. Aquí es naranja naranja. Está alineado. Por lo que ahora sí. Podemos hacer. Nuestro doble giro. De cara. Uno. Y dos. Y de esta manera. Ya tenemos. Tres aristas alineadas. E incluso alineadas. Con el centro. Del color. Naranja naranja. Verde verde. Y rojo rojo. Y por último. La última arista que tenemos. Es la azul. Blanco azul. Que si nos fijamos. Ya está alineada. Con su centro azul. En el caso. De que no estuviera alineada. Tenemos que buscar. Que quede alineada. Con su centro. Y por último. Bajamos. Con un doble giro. Uno. Y dos. Y como podemos observar. Tenemos nuestra cruz blanca hecha. Y alineada. Con su respectivo. Centro. Para el tercer paso. Vamos a completar. Nuestro primer nivel. Del cubo Rubik. Como vemos. En el segundo paso. Completamos. La cruz blanca. Es decir. De nuestro primer nivel. Ya tenemos. Las aristas. Colocadas. Ahora lo que nos falta. Es colocar. Las esquinas. Que en este caso. Van a ser blancas. Las cuatro esquinas blancas. Las vamos a colocar. En este paso. Ok. Empecemos a colocar. Las esquinas blancas. En su respectiva posición. Para esto. Lo que vamos a hacer. Es buscar. Las esquinas. Que tengan. Color blanco. En nuestra cara superior. Esta es la cara superior. Y necesitamos. Que las esquinas. Que las esquinas. Con el color blanco. Queden en esta cara. En este caso. Ya tenemos. Esta esquina. Posicionada. De manera correcta. Es decir. Está. En la cara superior. En el nivel superior. Y además. Tenemos. Una. Una pieza blanca. Un sticker blanco. Viendo hacia nosotros. Esta esquina. También está bien colocada. Y. Esta esquina. También está bien colocada. Es decir. Tenemos. Tres esquinas blancas. En nuestro nivel superior. No se preocupen. Si no tienen esquinas blancas. En su nivel superior. Porque más adelante. Vamos a ver. Varios casos. Que se pueden presentar. Muy bien. Empecemos. Con este caso ideal. Que es que tengamos. Nuestras esquinas. De esta manera. En nuestro nivel superior. Y viendo. Hacia nosotros. Lo que tenemos que hacer. Es. Posicionar. Esta esquina. Arriba. De su lugar correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que. Esta esquina. Como les había mencionado. Al principio. Se va a conocer. Como la esquina. Blanco. Azul. Naranja. Entonces. Esta esquina. Debe ir. Entre las caras. Blanco. Azul y naranja. En este caso. Debería ir. En esta posición. ¿Por qué? Porque esta pieza. O esta esquina. Queda entre las caras. Blanco. Azul. Y naranja. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es posicionar. Nuestra esquina. Sobre. La esquina. Que nosotros. Nos interesa. O sobre su lugar. Hacemos este giro. Y como podemos ver. La esquina. Blanco. Azul. Naranja. Queda. Sobre la posición. Blanco. Azul. Y naranja. Y ahora. Presten mucha atención. Porque viene un paso. Que vamos a tener que repetir. Para poder meter. Insertar esta esquina. En su lugar. A nosotros nos interesa. Que esta esquina. Quede. En este lugar. Entonces. Lo que vamos a hacer. Va a ser lo siguiente. Haciendo que la cara. La. El lado blanco. De nuestra esquina. Quede viendo hacia nosotros. Vamos a hacer. El siguiente giro. Si está en esta esquina. Tenemos que llevar. Esta cara blanca. O esta pieza blanca. A esta posición. Que giro tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Este giro. Si. Como pueden ver. Esta esquina. Pasó de estar aquí. A estar. Aquí. Ahora. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Girar. Meter. Para que. Para que de esta manera. Alineemos. La esquina blanca. Que nos interesa. Con el centro blanco. Metemos. Y por último. Vamos. A guardar. O a regresar. El giro inicial. Que hicimos. Si. Es muy sencillo. Y requiere práctica. Entonces. Ustedes. Lo pueden. Practicar. En su casa. Necesitamos. Que esta esquina. Que es la. Blanco azul naranja. Entre. En esta posición. Blanco azul naranja. Lo que tenemos que hacer es. Girar. Meter. Y. Regresar. Lo que hicimos. Y de esta manera. Podemos ver. Que nuestra esquina. Está posicionada. En el lugar. Que le corresponde. Continuemos. Con. Las siguientes esquinas. En este caso. Vamos a continuar. Con la esquina. Blanco. Verde. Y rojo. Como podemos ver. Esta pieza blanca. Está viendo. Hacia nosotros. Que es lo que nos interesa. Pero. No está viendo. Como la anterior. Esquina. Porque si recordemos. Si recordamos. La esquina anterior. Tenía la pieza blanca. Viendo de este. De este lado. Ahora esta esquina. Tiene nuestra cara. Blanca. O nuestra pieza blanca. Viendo. Hacia este otro lado. Si. Pero no se preocupen. Que vamos a ver. Que es lo que tenemos que hacer. Que es muy parecido. Ok. Vamos. A. Posicionar. Nuestra pieza. Blanco. Verde. Rojo. Sobre la esquina. Blanco. Verde. Rojo. Esta no es la esquina. Blanco. Verde. Rojo. Porque tiene blanco. Rojo. Rojo. Entonces. Hagamos un giro. Esta es nuestra esquina. Que tiene blanco. Rojo. Y verde. Que si nos fijamos. Es. La misma posición. De nuestra esquina. Blanco. Rojo. Y verde. Entonces. Ya está posicionada. Sobre el lugar que le corresponde. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es. Colocando. Nuestra. La pieza blanca. De nuestra esquina. Viendo hacia nosotros. Vamos a hacer. El siguiente giro. Giramos. De manera que esta esquina. De que esta pieza blanca. Quede en esta posición. De esta manera. Y vamos a hacer. Algo muy parecido. A lo que hicimos. Pero. Como. Del lado invertido. A que me refiero. A que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar esta pieza. Esta cara. De esta manera. De manera que. Nuestro. Nuestra arista blanca. Suba a esta posición. Entonces. Giramos. Vamos a guardar esta esquina. De manera que. Esta pieza blanca. Quede. Alineada. Con nuestro centro blanco. Y por último. Vamos a guardar. Sí. Entonces. Vamos a repetirlo. Tenemos. Nuestra esquina. Blanco. Verde. Y rojo. Posicionada. Sobre el lugar que le corresponde. Blanco. Verde. Y rojo. Vamos a hacer. Los siguientes movimientos. Giramos. Metemos. Y regresamos. Y de esta manera. Nuestra esquina. Blanco. Verde. Y rojo. Ya está posicionada. En el lugar que le corresponde. Y de igual manera. Podremos ver que la esquina. Que habíamos puesto anteriormente. La blanco. Azul y naranja. Se encuentra en el mismo lugar. Por lo que no nos preocupemos. Porque deshagamos. Alguna otra esquina. Ok. Entonces. Ya tenemos. Dos esquinas blancas. Colocadas. Que sería. La esquina. Blanco. Azul y naranja. Y la esquina. Blanco. Rojo y verde. Continuemos con las siguientes esquinas. Que nos faltan. En este caso. Vamos a seguir buscando. Esquinas. Con color blanco. En nuestra cara superior. Aquí. Como podemos ver. No tenemos ninguna pieza blanca. Aquí. Tenemos una pieza blanca. Entonces. Vamos a. Colocar esta pieza blanca. Esta esquina. Con color blanco. Nuestra esquina. Es la blanco. Rojo. Azul. Y tenemos que colocarla. En la posición. Que quede entre las caras. Blanco. Rojo. Y azul. En este caso. No es porque es blanco. Verde. Rojo. Sigamos girando. En este caso. Es blanco. Blanco. Naranja. Verde. No es la esquina. Que nos interesa. Continuemos girando. Y vamos a ver. Que es la blanco. Azul. Naranja. No es la pieza que buscamos. Continuemos girando. Y por último. Llegamos a la esquina. O a la posición. Blanco. Rojo. Azul. Que si nos fijamos. Es la esquina que nos interesa. Es decir. Esta esquina. Nosotros queremos ponerla. En esta posición. Queremos meterla aquí. Y entonces. Vamos a hacer. Lo que hicimos. En la primera esquina. Nuestra cara blanca. Viendo. Hacia nosotros. Vamos a llevarla. Hasta esta otra esquina. Después vamos a meter. Y vamos a regresar. Entonces. Giramos. Metemos. Metemos. De manera que se nos alineen estas dos. Como podremos ver. Metemos. Y por último. Guardamos. Y de esta manera. Ya está nuestra esquina. Veámoslo otra vez. Tenemos nuestra esquina. Posicionada. Sobre el lugar que nosotros nos interesa meterla. Vamos a. Viendo hacia nosotros. Giramos. Metemos. Y por último. Regresamos. Y como podremos ver. La esquina. Blanco. Rojo. Y azul. Está terminada. La última esquina que nos queda. Es esta. La blanco. Naranja. Verde. Vamos a buscar. La posición. En la que nos quede. Con los centros. Blanco. Naranja. Y verde. En este caso. Tenemos. La esquina que acabamos de meter. O sea que no va a ser aquí. Sigamos girando. Y esta esquina también ya está. Por lo tanto. No es la que nos interesa. La única esquina que falta. Es esta. Entonces. Giramos. Y ahora sí. La última esquina. Que nos falta por meter. Está posicionada. Sobre el lugar. En la que queremos. Que nuestra esquina vaya. Que sería la blanco. Naranja. Verde. Como podremos ver. Nuestra esquina es blanco. Naranja. Y verde. Entonces vamos a proceder. Como lo hicimos con la segunda esquina. Colocando nuestra pieza blanca. Viendo hacia nosotros. Vamos a hacer los siguientes giros. Giramos. Metemos. Y por último. Guardamos. Sí. Y de esta manera. Ya lo tenemos. Ya la tenemos posicionada. Y hemos completado. Nuestro primer nivel. Hagámoslo de nuevo. Tenemos nuestra pieza. Tenemos nuestra esquina. Blanco. Naranja. Verde. Sobre la posición. Blanco. Naranja. Verde. Colocando nuestra pieza blanca. Viendo hacia nosotros. Vamos a llevarla a la otra esquina. Giramos. Metemos. De manera que nos quede alineado. Y por último. Regresamos. Y así podemos meterla. Y así podemos meter nuestras cuatro esquinas. Y completar nuestro primer nivel del cubo Rubik. Y así podemos meter el primer nivel del cubo Rubik. Qued��ko tuicia Kingsman. Y así podemos meter en el viaje en el pey. Y así va a tocar su casa. Y aquí podemos meter las pata. Tompe либо la laboratoria. Y así vamos a meter. Y así va a ser con la otra chegou. Y así va a ser muy pequeño. Vamos a meter la discriminación pasada.